¡Suscríbete al canal! Las Tigres o las Tigresas o como le quieran llamar, son las campeonas por segunda ocasión en la historia de esta historia del fútbol femenil que van haciendo. ¿Quién hizo los goles? Kenti Robles y María del Refugio González. No me lo sé. No pasa nada, pero bueno, qué gusto saludarlos. Honor a quien honor merece. Ya lo dije eso, güey. Honor a ciudad. No, vamos a hablar de los cuatro equipos que están en las semifinales del fútbol mexicano, porque de los cuatro, créanmelo, que hay muchísimas historias que contar. Comenzamos, Honor. Yo los quiero ver, a ver si es cierto. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, amigos de Reacción en Canena. Les cuento que esta noche las Tigres se coronaron campeonas del torneo clausura 2019 de la Liga MX al vencer 2 a 1 a las rayadas de Monterrey. El equipo dirigido por Ramón Villa Ceballos se puso adelante en el marcador con goles de Blanca Solís y Lisbeth Ovalle. Por las albias azules descontó Alicia Cervantes. Es el segundo título que consiguen en la historia de la Liga MX femenil. Veamos las mejores imágenes. Después de este título, Tigres demuestra que también invierte a su equipo femenil al ser una de las nóminas mejor pagadas en el fútbol mexicano. Así que, muy bien, pues. Es un éxito. La verdad es un éxito. Claro, por supuesto que sí. Han hecho muy buen trabajo. Son la potencia del fútbol femenil. Han perdido la final anterior, la perdieron con la América en casa. Tres finales seguidas, tres torneos. Y además, llegaron a las semifinales justamente de la primera edición, que perdieron, por cierto, contra el equipo. Hay dos temas en esta final. Primero, el pasto del Estadio de los Reyes es una verdadera simuladora. Está peor que la Azteca. Y el miércoles juegan ahí. Sí. Yo la semana pasada que estuve ya en la final regia, decían, ahí estaban trascendiendo, que van a cambiar la cancha en el verano, van a poner el pasto híbrido porque no se les da en esa zona. Ahí es una verdadera basura. Han intentado de todo, con ya también estas sondas solares para poder impactar a la parte del campo que no le llega el sol natural por el acomodo del estadio. ¿Cuál es el sol artificial? Dije sondas solares. No dijiste que no le llega el sol natural. No, dijiste sol natural. Sí, cuando hay sol natural. No le llega el sol. Por eso, si no le llega el sol natural, tendría que haber sol que no es natural. Pues como las camas solares. Es cierto, perdón, la cagué. Vaya. O sea, ¿por qué meterme en caminos y recovecos? Si uno la riega, la riega. El sol. Y la regaste bien, muy bonito. Es que sí, finalmente la andas cagando todos los días, pero bueno. ¿No? En fin. En fin. ¿Tuviste el partido? Estabas emocionado y no dices nada. Estoy esperando que terminen de... Ay, ahora resulta. ¿Sabes qué? Tenía tiempo que no veía un partido completo. Y me parece que sí ha mejorado mucho en varios aspectos. Me dio mucho gusto ver a tanta gente en la cancha. Por supuesto, era un torneo. Hubo mejor entrada que en el Sur América. He visto, creo que ha mejorado también la técnica individual de las señoritas. Creo que el fútbol, para mí, no está evolucionando. Sí, también aficionados, claro que hay que recordar que no pagan boleto, ¿no? Mira, hasta él lo puso en su Twitter. ¿Cómo lo hiciste? Tuitear ahorita y estar ahí. Ahí lo tengo. Adiós. Por ese triunfo importante. O sea, puso de 29 segundos lo de los tigres y estaba al aire. ¿Cómo le haces? No sé. Es como mágico. No, que ya no tenías community manager. Yo tengo. ¿Y entonces? ¿Y alguien se ha quedado? Pues alguien se puso un Twitter. Un amigo. Bueno, en fin, así están las cosas con el fútbol femenil. Las rayadas que siguen perdiendo en casa. ¿Cuántas finales llevan perdidas? Llevan como 17 finales. Cálmate, cálmate, cálmate. La chica 2. La chica 2. La chica 2. Contra Tigres, una. Contra Tigres, dos. Contra Tigres, tres. O sea, ya llevan tres contra Tigres. Dos femeniles y una de varonil. No, son un verdadero cúmulo de fracasos. Y si le sumas una más de Copa con Cruz Azul, ya son cinco. Han ganado una de Copa contra Pachuca y una de Liga. Lo que sí es cierto es que es el resultado que más finales se juegan. Bueno, pues ya sabes el famoso dato de Monterrey. Si sumamos entonces también en el fútbol femenil, pues ya tenemos tres finales consecutivas en el norte de las cuatro jugadas en el fútbol femenil. Si le sumas Copa, tienes que sumar las finales disputadas por el equipo de Monterrey. Con CACAF, las de Tigres y Monterrey. Y obviamente en la Liga hay un promedio en los últimos 10 años de 24 finales jugadas, incluyendo fútbol femenil. Está bien, ya cumplimos con lo políticamente correcto. Vamos a regresar después de una pausa, ¿no? Señor... ¿Cómo? ¿Hasta iba a quedar tu análisis? Hasta ahí va a quedar, porque vamos a hablar de lo que ha dicho Caixinha el día de ayer, que ha pasado para algunos medios desapercibidos porque no tienen los huevos para hablarlo. Pedro Caixinha lo tienen que correr del fútbol mexicano y lo tiene que despedir la Federación Miquel de Fútbol, ni el propio Guillermo Álvarez. Lo tienen que mandar al carajo a este señor. Este hombre no puede hacer papología de la violencia y burlarse de nuestro país como se está burlando en una conferencia de prensa para desviar la atención de su mediocridad de equipo que tiene. Del que lleva 43 malditos torneos sin ganar un trofeo de Liga. Ese es Pedro Caixinha, el hipócrita. El hombre, el hombre que no debería haber pisado este país que lo hizo famoso. El hombre que cuando llegó aquí era un don nadie. Regresamos. Pero me voy a ir a casa con el equipo en un punto y en un nivel que creo que todos los cruzasulinos se van satisfechos. Pero nos alcanzó para marcar una posición y un imagen que vale mucho. Y solo vamos a descansar cuando logremos el título de Liga. Y sabemos que en este momento estamos más cerca. Ese es el imagen que tienen que tener. Los jugadores que vienen acá, los técnicos cuando yo salga que vengan acá, Cruz Azul está de la gracia. Mira, yo no voy a hablar de chismes ni de chistes. Si no tenía que decir que me da igual que venga la paternidad, que vengan los años que no pasamos, que vengan mañana los memes, que vengan mañana las portadas del periódico. Eso son cosas que ya sabes que no me van a afectar nunca. La afición que dices estaba comprada. Estaba comprada. O sea, para eso fue. Ya sabes que aquí un par de pesos se pagan muertes, pues también paga alguien que pueda llevar unas... ¿Cómo llaman a eso? Para poder estar ahí. ¿Está claro? O quieres que te diga todavía más frontal. Qué desvergonzado, tipo. O sea, no puedes hablar así en un momento tan delicado que está viviendo este país en muchos sentidos. No te puedes referir así a la violencia, ¿no? En donde dos pesos te pagan un muerto, me parece que sí amerita que la Federación Mexicana de Fútbol y las autoridades africanas lo tendrían que mandar a la chingada. Tendrían que mandarlo de regreso a su país. No puedes decir eso al terminar un partido de fútbol en donde hay tanta frustración, tanta tristeza, tanta emoción contenida de tantos y tantos años de una afición. Me parece que es una falta de responsabilidad y de ética tremenda de este personaje, al que obviamente el país le vale madre, el Cruz Azul le vale madre, pero alguien tiene que hacerle sentir al Señor que lo que hizo y que lo que dijo no está y no es correcto. Lo que pasa es que es una exageración. Yo sí me atrevo a dividirlo en dos partes. Te voy a decir por qué. La primera de ellas se tiene que dar que justamente antes de que detonara este comentario y este mensaje, avalaba la mediocridad del resultado. Me explico. Se aventó la mayoría de sus principales respuestas diciendo que el Cruz Azulino se tiene que sentir orgulloso de lo presentado en la cancha. Tremenda estupidez. Porque en la parte deportiva no cumple con el objetivo porque está eliminado de los cuartos de final. Le gana un 0 a la América, pero yo no sé si con eso, él cree que con eso basta. Pero es lo que intuye y desarrolla. Pero es lo que intuye y desarrolla. Luego, la segunda, que sí, como dice Gerardo, este es un tema de desvío de atención, como ha aplicado no solo esta. ¿Se acuerdan? La de las fake news, la de los reportajes. Creo que abusa demasiado y hoy se equivoca tremendamente y se le hace muy simple y muy absurdo decir que los aficionados que fueron a reclamarle les pagan unos pesos. Vamos a poner el caso de que fueron pagados, fueron acarreados. Está bien, ¿no? Tiene su derecho en señalarlo. Primero que lo compruebe, porque es el tipo que siempre saca conceptos que no son comprobables. Lo de las fake news hizo el ridículo, porque se sintió el culto, se sintió el hombre experto. Y era una encuesta por Internet, por parte de un instituto como Reuters Institute Research, que hizo una encuesta en una semana. No fue ni estudio, fue una encuesta popular. Entonces, hizo el ridículo. Lo hizo de una manera tal que no lo devolvieron a dejar hablar al señor Caixinha de otros temas que no fueran futbolísticos. Cuando pierde el Cruzul ayer, a ver, perdónenme, el Cruzul ayer cumplió 43 torneos eliminados, ya sea antes de la liguilla, en la liguilla o en la final, pero son 43 torneos. Y es lo que tendría que haber explicado. Y hablar de fútbol, porque no habló de fútbol. ¿Por qué nunca habla por qué sacó al Cabecita Rodríguez? ¿Por qué no habla por qué sacó a Arbelín Pineda? ¿Por qué mete a su compadre Cauterucho, que es un fracaso? O a Edgar Méndez, que ha sido un verdadero ladrón del fútbol mexicano. Que han venido a robar y que son avalados por él. Y los metió en el momento más determinante, cuando podían eliminar a América. De acuerdo, de acuerdo. Cuando podían eliminar a América. Porque si algo tuvo ayer en América fue pavor. Lo que hizo ayer Miguel Herrera es una falta de respeto al americanismo. Pero esa es otra historia. La historia de Cruz Azul es de 43 malditos torneos. 43, ¿eh? 43, que han pasado, ¿cuántos técnicos? Nadie ha podido, pero no salen, perdóname, pero cuando eliminaron, ni Paco Gémez fue tan desvergonzado como este. Ni Paco Gémez. Este abuso allá, y además insisto, pone un elemento en la mesa, en donde si nos clavamos, creo que ya está dicho el mensaje, y tiene razón Carlos, ojalá rápidamente la misma directiva o alguien de la liga se pronuncie. Así son en México, así son en México. Y ahora dos pesos vale la muerte. Y antes las fake news, y después, este país está mal organizado, y el Pasto del Esteca es una mierda, pero es culpa de los mexicanos. Eso, lo ha dicho. O sea, el señor se siente superior. Se va a ir al Rangers, que tanto éxito tuvo. Era un don nadie antes de venir a Santos. Un don nadie. Un don nadie. Totalmente de acuerdo, y sigue siendo. Nada, por lo menos ganó un título con Santos. Dos, Copa Liga, y luego gana también la Copa Liga. El posicionamiento del fútbol mexicano sí lo ha tenido, pero eso no quiere decir que pueda estar eruptando esas series de estupideces, que la verdad ofenden al mexicano. Y no me pongo en un plan ni patriotero, ni defendiéndola en el enarbolar con la bandera como Juan Escutia o como los niños héroes. No, aquí hay que decir las cosas como son. Vivimos en un país que estamos teniendo muchos problemas los mexicanos, para que venga un imbécil a decir esas cosas. En un partido de fútbol, cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que lo diga la Secretaría de Gobernación, o que lo diga el Presidente de la República, no el señor Pedro Caixinha. No, totalmente de acuerdo. Yo me imagino a un director general de una empresa transnacional que tenga una sucursal aquí en el país, diciendo estas cosas en público. En verdad que le llamarían la atención. No, lo corren, Carlos. Pero desde la matriz. Y el gobierno mexicano le dice, a ver, espérame tantito. Usted no se puede meter en cuestiones interiores del país. Además lo hace en una conferencia de prensa, Carlos, de un evento público deportivo. Que además tiene una gran... De unos cuartos de final de dos equipos populares, que ayer nada más, nosotros lo estábamos transmitiendo en vivo, en el Universal Deportes, en el sitio online, y tenía 300 mil visitas. O sea, el interés de la gente de escuchar qué pasó con el Cruzul era latente. Cuando sale un hipócrita decir, no, el Cruzul está de regreso. Sí, está de regreso donde siempre ha estado en 43 torneos. Ahora ahí no se equivocó en el concepto. Pero no es cierto, el Cruzul perdió ayer. Aunque haya ganado, perdió. Sí, pero... Perdió. Por supuesto. Pero está en la otra parte también decir que por dos pesos matan a alguien. No, no, no. A mí me parece que eso es, en verdad, terrible. O sea, pero bueno, si las autoridades de este país lo permiten... Tienen que quitar a Caixinha, aunque tenga un año más de contrato. Pero se está ya hablando de que pronto vendrá Matías Almeida. Eso es lo que están diciendo. Ahí está el teléfono rojo. Y el Cruzul volverá... Ahí está. Ahí está la mamá de Charlie Brown. Hola, buenas noches. ¿Qué quieres? Santiago Hirsi, que es la persona que representa a Matías Almeida. O sea, que ya se reunió con Guillermo Álvarez y uno de los asesores de Guillermo Álvarez... Ya se reunió con Billy. No sé quién es Billy. Yo conozco a Guillermo. Sí. Ajá. Esta noche... Están en una reunión todavía con el representante de Matiboy, de Matiboy, que está en San Josep, ¿no? Oye, ¿y cómo está Tupu? Ay, no me digas. ¡Hobre! Oye, gracias por llamar, ¿eh? Ah, una vez, sí, sí, sí. Es que ya me cansaste. Es que no te entiendo. Ah, sí. Recordar que... Sí, adiós. Esa señal es insoportable. Recordar que el contrato de Matías Almeida allá en Estados Unidos... Por desconectarte literal. ...tiene un... Ándale. Ya lo desconectaste. Ya no se van a volver a marcar. Un artículo que dice que si tiene una oferta que le convenga más, puede salir del equipo... No, 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 una oferta del fútbol mexicano. Sí, por eso. O de una selección. Así es. Sí, es lo que se viene para Cruz Azul. Lo de Cruz Azul, más allá de lo que ha hecho esto... Espérame, este teléfono rojo, perdón, pero sería la noticia de los 20 años del Cruz Azul, ¿eh? ¿Buena o mala? ¿Buena? Sí. O sea, si realmente están asesorando para que llegue Matías Almeida... ¿Cuál es el perfil de Matías Almeida? ¡Guau! Yo no sé si hay un choque con Peláez. Lo que tiene es un control absoluto. No, no, pero Carlos... Así pasó en Chivas, ¿eh? Carlos, pero también con Pedro no puede trabajar y hoy dice que es el mejor técnico ha habido y por Abel del planeta Tierra casi casi. Sí, pero Almeida y Peláez van a chocar. Ricardo es un profesional. Sí. Y yo creo que si le acercan las oportunidades y hay la cartera para traer a Matías Almeida como nos lo platica el teléfono rojo, la gente que nos mandó... La cartera Cruz Azul le sobra. ¿Por qué digo? Han exprimido a la cooperativa, pero no tiene problema de dinero. ¿Para qué tiene que hacer Cruz Azul? Va a tener que correr al Eustaquio Rafael este, ¿no? Va a tener que correr a Edgar Méndez, va a tener que correr a Cauterucho, al propio Jonathan Rodríguez, que no ha funcionado para nada, aunque ayer dio un buen partido. Y empieza a ver, Corona se va al Atlas o a Chivas, a cualquiera de estos dos, está allá por firmar con ellos, porque si quieres a Guadalajara. Y empieza a ver, ¿no? ¿Quién más se queda? ¿Quién se va a quedar? Entonces, es otra vez la desmantelada, otra vez el técnico nuevo, otra vez la economía del fracaso, lo que les encanta. Por eso, Gerardo, pero tú no puedes permitir que quede Pedro en un torneo más. Eso es un hecho. No, porque es Cauterucho. Ah, bueno, si son varios, entonces tiene que pasar. Entonces, ¿soy o no somos? Vamos a ponernos de acuerdo. Pero bueno, porque estás dando bandazos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? No, yo estoy dando bandazos. Pues sí. Otra vez, y la economía del fracaso. ¿Cuál es tu tema prioritario? No es la economía del fracaso. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es la economía del fracaso? Que Pedro hoy sí fracasó. La economía del fracaso. ¿Fracasó? ¿Cuánto le invirtieron en el proyecto Caixilla? 80 millones de dólares. ¿Y qué pitos tocan esto, Carlos Hurtado? Que lo mencionamos hace un momento. No, no tiene nada que ver con el representante de Almeida. No, ahora no se reunió con Almeida. ¿Ahora dicen que nada? Tiene rato que Carlos Hurtado no es... De hecho, es Greg Taylor, Carlos. Greg Taylor es parte de Carlos Hurtado. Sí. Son socios. Todo es un networking que todos son parte. Y no está mal. A ver, lo importante es... No sé quién llevó a Cauterucho, pero si fue Hurtado... No creo que haya sido Hurtado. Hurtado compra a buenos futbolistas. Ay, no, hombre. Sí. Hurtado compra. Hurtado también ha... Cauterucho ha sido lo peor que ha tenido Cruz Azul en su historia. Y Biancucci. Ah, bueno, también. O sea, son varios. Puede ser el primo de Messi, ¿no? De los 20 años de fracasos de Cruz Azul, Hurtado tiene culpa en 15, por lo menos. Hoy tú dices, esta es la cultura del fracaso. ¿Podrá ser la cultura del fracaso o no? Si de casualidad pueden llegar a cerrar a Matías Almeida, el equipo Cruz Azulino tendría la mejor noticia del verano posible de la historia después de la... Tú eres almeidista, ¿verdad? Carlos, lo que pasa es que es un mensaje fuerte, contundente. Alguien que viene de hacer una muy buena etapa con Chivas, que se le cayó el equipo al final de Guadalajara, pero por una cantidad de cosas, a mi entender, de la directiva. Y que se echó a todos los directivos en contra. Pero Matías Almeida demostró, por lo menos, que con las herramientas futbolísticas que había... ¿Los dejó en zona de descenso, sí o no? No. No, sí. No lo dejó en zona de descenso. Matías Almeida clasificó a la liguilla que fue campeón y de ahí no volvió a calificar, ¿eh? No sé si te acuerdas de eso. Pero hizo campeón en Guadalajara en la computadora. A ver, Matías Almeida no ganaba un partido en casa ni por equivocación, por el amor de Dios. A ver, nos estás poniendo como si fuera Jorgen Klopp. ¿Qué es Jorgen Klopp? Matías Almeida. Es el Jorgen Klopp latinoamericano. Poder ser muy buena persona, se siente Dios. No, es en serio, Carlos. Se sentía Dios con la chiva. Ahora no sé si va a salir con un bulto de cemento. No, con una liebre. Soy cementero. Con una liebrecita. No sé. El día de la mula va a salir con su gorrito de albañil. Qué bueno, qué maravilla. El tipo los dejó en zona de descenso. Tus estereotipos también son bastante pedantes. Te valen madres mis estereotipos. O sea, no puede ser posible que tu estereotipo es que todos son albañiles. Y además lo de Nostras, cuando es una de las grandes, profesiones y oficios de este país, te burlas. Cruz Azul está guiado por albañiles, que usó los consumidores del cemento. Y no tiene nada de malo. El señor Guillermo Álvarez arma, o no, una fiesta cada día del albañil. Entonces, ¿por qué te burlas del día de la mula y de su gorrito? Yo no me estoy burlando, pero si me burlé, tampoco me he burlado de la religión. Y Matías Almeida salía creyéndose Dios. Es lo que estoy diciendo. ¿Va a salir ahora con un bulto de cemento? Nunca se creyó Dios. ¿Ustedes creen que Matías Almeida... Alguien que rezaba terminando los partidos. Salió con una chiva y le sentía... Decía, si a Dios lo critican, ¿por qué no me van a criticar a mí? Eso lo dijo él, no lo dije yo. Perdóname. ¿Cómo se van a llevar este y Peláez, Almeida y Peláez? En serio, es pregunta. Acuérdense de las personalidades de estas dos... No sé cómo... Yo lo que creo es que para el manejo grupal que tiene Almeida, sí es una persona que puede ser un foco de atención para directivos, que les gusta el control, como Robin Álvarez. Que le echen en contra a sus jugadores, a ver, como le hicieron a Higuera, ¿eh? Va a estar... Como le hicieron a Higuera. Ahora tú crees que el culpable fue Almeida. No, yo no estoy diciendo que sea el culpable Almeida. Las vueltas que da la vida, guau. No estoy diciendo que sea el culpable Almeida. O sea, hoy que te cuesta decir, sería una gran apuesta. Yo estoy de acuerdo con Almeida. No puede ser. A ver, lo que hizo en Guadalajara, yo estoy de acuerdo con Almeida, pero no les gustan los directivos eso. No les gusta. Arropó al equipo. No les gustan los directivos. A ver, ¿por qué crees que Miguel Herrera puso sus directivos? ¿Por qué los puso, eh? Sí, pues son las condiciones que tuvo con el patrón. Y tenía, obviamente, tiene un grupo de un espíritu verdaderamente unido, porque así son y así lo maneja. Pero no lo estaban poniendo en contra contra la directiva, eh. Como si los puso Malmeida contra Higuera. Y no estoy defendiendo a Higuera, pero sí estoy diciendo lo que pasó. En esa historia tenía razón Almeida. O sea, tú tienes para dar y repartir. Oye, hoy lo de Almeida es una tremenda posible, trascendido noticia. Y entonces, pero cuidado. Cuidado, eh. Porque los puede echar a andar contra los directivos. Pero si ya pasó. Porque se lo hizo Higuera. Pero para ti Higuera es al ganar. Se lo hizo Higuera y se lo usa de anda. Y hoy resulta que... Pero mira, entre Almeida y Mohamed, que es el otro que está sonando, de verdad, si yo fuera cruzazulino, sí iría por Almeida. Tú no puedes llevar un técnico campeón de América a Cruz Azul. ¡Ay! Tú no puedes llevar un técnico campeón de América a Cruz Azul. Aunque no lo entiendan, aunque digan que los trabajos y quién sabe qué, quién sabe cuán. Esos son lugares comunes de los imbéciles. Aquí el asunto es, tú como Cruz Azulino no puedes ser un técnico de América que fue campeón. Como tampoco lo podías traer de Chivas a la América ni de América a Chivas. ¿Sabes qué está sonando para Chivas? ¿Ya sabes o no? ¿No sabes? No. Ah, no, no es para Chivas, perdón. Yo dije, ya está cerradísimo Tomás Boll. Sí, sí, no, pero... No hay lana, acuérdate. Para Pumas, para Pumas. Hay mucho dinero el que se debe. ¿Chacho Caudet? Mira, sería tremendo campeón del fútbol argentino. No, sería una equivocación rotunda de Jesús Ramírez. También de Dragarnik, ¿no? Sí, claro, de Dragarnik. Lamentablemente, la violencia en los estadios del fútbol mexicano está lejos de erradicarse y en los partidos de vuelta de los cuartos de final, nuevamente se hizo presente. Tras terminar el duelo en el que León venció 2 por 1 a Xolos y obtuvo su boleto a semifinales, diversos aficionados fueron captados violentando uno de los palcos del Estadio No Camp, en donde presuntamente se encontraba Roberto Sermeño, expropietario del equipo del Bajío. Asimismo, el pasado domingo, en la cancha del Estadio Azteca, tras concretarse una eliminación más del Cruz Azul a manos de la América, aficionados celestes se enfrascaron a golpes con elementos de la policía que se encontraba dentro del inmueble y en las inmediaciones prior al duelo, un autobús que transportaba a aficionados fueron atacados con piedras y otros objetos en su arribo al Coloso de Santa Úrsula. Sí, una violenta jornada, que la verdad es que no se veía tan claro, pero sí empezaron a circular imágenes, imágenes y más imágenes, lo del Estadio Azteca, el camión, ¿qué le pasa al productor que no está hable y hable? Ya que se calle, ¿no? Sí, 21-0-0, no sé, no lo entendí. O sea, da puras clifras de cocina. Pero qué problema, ¿no?, que cada semana, independientemente de la importancia de un partido, tengamos que hablar de este tipo de situaciones, camiones apedreados, personas heridas, es increíble que el fútbol mexicano no aprenda a ordenarse, pero si no lo hace la liga, ¿quién lo va a hacer? No sé. La liga tiene que ser más exigente. De acuerdo, pero no fue dentro del estadio en algunas ocasiones, o sea, lo del camión apedreado fue a las calles, ¿eso es la seguridad de la ciudad? O sea, estamos hablando de dos momentos, ¿no? El de León contra Tijuana, que se percataron de ciertas personas que estaban en el palco y armaron la bronca, nos decía hoy Paco Vela que es gente de, era la familia de Sermeño, los hijos de Sermeño, y que están muy enojados por el tema del estadio, ¿no? Y que por eso agarraron, rompieron uno de los cristales de los acrílicos y se agarraron a trompadas. Es el León. Es el León. Y ayer en el estadio Azteca hay un camión, estas son las imágenes del León. Es el León que son, pero hay imágenes que, ahí sí, Carlos, ahí sí la liga tiene que intervenir. En este caso sí tendrían que vetar este estadio. Claro. Es la única forma. Es la única forma. Vetar el estadio, que la gente no pueda pasar y que diga, ah, caray. A puerta cerrada la semifinal. Sí. Que tengan... Sí, sí, tienen que quitarle a la gente. Porque aquí lo platicamos el jueves de lo que pasó el miércoles en la noche con los aficionados también de Tijuana y de León, ¿no? Que de nuevo, si se fijan, son tres situaciones diferentes de violencia dentro de los cuartos de final de nuestro fútbol mexicano. Bueno, la primera de ellas, el miércoles pasado, al muchacho y a los muchachos que agarraron a patadas a las afueras del Estadio Caliente, en donde a muchos se les hizo fácil agarrar a un grupito de amigos y patearlos, pero a destajo. Qué barba. No, eso, y eso es obviamente solamente por la rivalidad, solo porque traen la playera del rival de visitante. Aquí, el sábado en el Estadio de León, lo que nos informan personas que estuvieron en el estadio y gente que reportea a la plaza, es el encono que hay ante los familiares de Sermenio. Lo que sea. Pero hay violencia. No se puede permitir. De acuerdo. A ver, aquí puede ser que vayan porque unos... No, yo estoy de acuerdo. No estamos hablando de 1924. No, no, yo estoy de acuerdo. Yo soy el señor Sermenio, estoy enojado. Y el tercer caso que también vemos en la pantalla... Pero voy contra los directivos. Es el grupo de barras, una barra que llegaba de Cruz Azul contra la Barra de la América. No, pero se fue a las calles. Es el grupo de barras, exactamente, en las calles, que incluso también lo reportábamos ayer en Escort Final. Las declaraciones que dan es que ellos dicen que los cruzaron, que ya sabían que iban para esos lugares, los ponen ahí en esos lugares y por eso la agarraron con muchísimas piedras. De hecho, también Mediotiempo.com saca un video de un aficionado que estaba dentro del camión y que justamente venían festejando y es cuando se escuchan todos los impactos y el momento en el que empiezan a apedrar justamente cómo terminó el camión después del incidente, que es lo que están viendo a continuación. Pues la federación y la liga tienen la solución, pero simplemente parece que no les importa. Pero en este no, Carlos. Esto es de las autoridades de la Ciudad de México. O sea, ¿qué pasa en la América y el Cruz Azul ahí? Ellos no son policías. Esto es afuera, totalmente afuera. Esto es como si hubieras un Tlanepantla. O sea, que fue cerca del estadio Azteca, pues sí, iba al estadio Azteca. Pero le estaba un motivo de fútbol, claro. Pero tiene que haber operativos inteligentes, con inteligencia de quien los opera. Manuel Negrete, que ha sido multicriticado, multicriticado como alcalde de Coyoacán, es lo que tiene que revisar. Claro. Y la seguridad pública de esta ciudad, perdónenme. O sea, ahorita te roban el celular acá afuera. Ah, es culpa de Bonilla. Pues no. El tema es que sí, dentro del estadio, tiene que ser la federación quien ponga un alto. Lo que pasó en León, tendría que dar un ejemplo clarísimo de suspender ese estadio para semifinales. Pero no se van a atrever. Ese es el tema. No se van a atrever. No se van a atrever. Porque es el socio y Chucho Pachuco. Exacto. ¿Qué parece, Carlos? Vamos a ver y escuchen también el audio de los momentos del ataque que reciben estos aficionados de Cruz Azul. Cortesía de Medio Tiempo Punto. ¡Tranquilo, tranquilo, chavos! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, güey! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Tírense, tírense! ¡Tírense, tírense! ¡Tírense, tírense! ¡Tírense todos, el tiro! ¡Sácanos para defendernos! Te lo digo por experiencia propia, lo viví, exactamente esto lo viví, llegando con el NECAX al un juego. todos los vidrios rotos gente cortada miedo de que se suban al camión algo no es cuestión no es responsabilidad de la liga pero si es un problema que tiene que ayudar a solucionar la liga yo creo que es de las autoridades es mancomunado, la liga tiene que decir necesito que me ayudes con escolta porque pasó esto, aquí está son aficionados pues te diré pero a ver, entre aficionados ¿por qué tendría que ser la liga o el Cruz Azul o el América si van organizados al estadio y se agarran a trompadas afuera en una calle no sé dónde, pero se agarran en una calle eso es una de las autoridades el Cruz Azul y el América ¿qué carajos tienen que ver aquí? ¿sabes qué tienen que hacer? solicitar ayuda, solicitar apoyo para que en el camino vayan patrullas la corrupción en este país está a tope los policías son los corruptos Carlos, el jueves en el América Cruz Azul yo estuve en el estadio Azteca estaban chateando los policías yo subí fotos chateando los granaderos o como se llamen ahora son una bola de corruptos y estos señores son los que cuidan la ciudad estos señores deberían de meterlos a la cárcel por corruptos porque permiten esto no es la liga es la seguridad pública de nuestro país que no hay tranquilidad en las calles ese es el camión, sí claro las del estadio que corran a León si quieren de la liga pero esto, perdóname es de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública o sea, creo que la reflexión a trabajar por ejemplo se podría dar en incrementar los impuestos a los clubes para pagar la seguridad es que tiene que ver con el fútbol sí, si van discapicionados al fútbol a un estadio está bien pues que suspende el fútbol punto ¿sabes qué? punto, vámonos por ahí va por ahí va por eso por ahí va quítales el motivo quítales el pretexto y a ver ¿y quién tiene que hacer eso? las autoridades las autoridades y también la federación a ver si no hay garantías porque no mi policía es corrupta porque tú no tienes porque obviamente no vas a poner seguridad privada pero ponen seguridad privada y pasa lo del estadio de béisbol que los señores de Lobo agarra a bofetaza un tipo que fue por una pelota de foul o sea por todos lados hay un exceso y una brutalidad excesiva tanto de porristas como de barristas como de policías y como gente que no tiene la menor idea para operar estos tipos de operativos valga la redundancia es la realidad es la seguridad pública no es el fútbol no es la liga la liga que se encargue de lo que pasó dentro del estadio de León ahí que se encargue pero no es pero Gerardo no pueden negar que hay muchos que deben trabajar en conjunto que no se están trabajando pero que puede ser Guillermo Álvarez como responsable de Cruz Azul o Emilio Azcárraga como responsable de América para evitar esto pues con la policía pues a lo mejor invertir ciertas campañas o brigadas de seguridad estamos en una etapa una brigada de seguridad una brigada de seguridad y te garantizo una brigada de seguridad de esto que no pase esto no no que es una brigada de seguridad aparte tú sacas cada término tan mamón que es una pinche brigada de seguridad no puede ser posible que también que es una brigada de seguridad a ver los brigadistas que están ayudando los de protección civil son brigadistas imagínate es una brigada de seguridad en donde agarras a muchas aficionados de Cruz Azul somos de la brigada de venimos por el bien del fútbol las autoridades de este país venimos por el bien del fútbol la policía de este país ve como las porras oficiales América, Cruz Azul no sé Cruz Azul tanto pero América y Pumas van fumando marihuana van bebiendo los camiones re-raptan camiones y no hacen nada eso no es el presidente de la liga eso es en lo corrupto que es este país por Dios por Dios pero los que pueden apoyar esto son las autoridades civiles está bien a solicitud de la aclaración sí, claro que den un discurso pero los que tienen que operar son los policías carajo no estoy diciendo que no ahora tú puedes fumar marihuana en un cabello y robarte no me chingues no estoy diciendo que no solo estoy diciendo que se tiene que trajar también de la mano ya está Dani se espantó tú te sientes ya abogado de la liga no soy abogado de la liga con qué coño tiene que ver no seas besa mano John de Luisa tiene que ir a decir no seas besa mano no, no se peleen a ver no, porque también trabajan en conjunto no, pero algo tiene que hacer en conjunto es que prohíbe el fútbol a las autoridades si es el motivo que lo prohíbe que tengan huevos de autoridad eso es que tengan huevos que no los tienen eso es porque además que no tienen huevos son corruptos eso es porque eso es que ya se acabó la corrupción y los huevos regresamos si el fútbol es el pretexto las ausencias en selección mexicana de cara a la copa oro siguen presentándose Héctor Herrera jugador del porto emitió un comunicado a través de redes sociales en donde da a conocer que hizo una petición a la dirección de selecciones nacionales para poder estar ausente en la competencia de la CONCACAF en el texto afirma que es por una cuestión de exceso de trabajo al disputar poco más de 50 partidos con su actual club otras bajas del combinado mexicano podrían ser las de Javier Hernández por el tema del nacimiento de su hijo y la de Irving el Chucky Lozano quien sufrió una lesión bueno es vergonzoso lo que sucede y lo que lo permita Martino eso sería terrible que los padres lo intenten pero que Martino lo acepte sería terrible yo tengo un gran concepto de Martino y en parte se debe a que se ha mostrado en ese sentido pues bastante serio al frente de la selección está dando su lugar a la selección pero lo dio en la primera convocatoria pero si esto lo acepta si acepta esto pero hay que esperar a la goma hay que esperar hay que esperar porque hasta no lo hemos escuchado no mañana va a hablar el Tata Martino pero de que ya lo dijo Herrera ya lo dijo ya lo comunicó él renunció a esa convocatoria a esta copa oro adiós adiós que te vaya muy bien a la pasada fecha FIFA que te vaya muy bien que yo creo que hay un grave error nada más en esto previo de la selección mexicana creo que en esta dinámica de sí de que estamos conociéndonos y todo creo que nunca le escuché decirle al Tata Martino la relevante que era esta copa oro y al no mandar ese mensaje pues está Machuqui Tema Chicharito Tema Herrera 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 pero no saben ellos pero se pudo haber recuperado para la segunda fase está bien tal vez a lo mejor ahí sí es por una cuestión de cuidado físico puede ser también por su cambio de equipo a la Lazio pero puede ser que sea justificado no está renunciando a ir Lozano aquí no sí por debajo de la no hizo la parte de la comunicación oficial pero aquí estamos hablando de que Vela y el propio Herrera están renunciando ellos lo de Javier Hernández se comprende porque van a ser su hijo y a mí me parece que es comprensible pero los otros dos no es comprensible perdóname es el Flaming Hot Hernández ¿qué es eso? pues la marca de Chetos que perdón ya lo dije yo creo que yo creo que el peróxido le hizo tanto daño le hizo tanto daño que se enchiló su cabello y pum vale se puso on fire ¿no lo vieron? sí como no vamos a ver si el equipo de producción tiene esa campañada como Cedillo pero ¿qué te importa? es subida privada ay pero ahora sí resulta o sea que tú te pintes el cabello de todo blanco como si fuera cenicita porque prendiste un puro no 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 los señores se pintaron en la selección nacional para una protesta no por aquí se pinta Héctor Herrera que le ponga la Cruz Martino y que le vaya como le quiera la selección debe ser lo primero para todos quédese en el score final score final